¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esta miniserie llamada Mega Man X4. El día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya estamos en la recta final de la serie con Zero. Ahora tenemos que ir al arma final, a la Final Weapon, a pelear contra el siguiente jefe. En el capítulo anterior vencimos al colonel, bastante fácil por cierto. Ahora tenemos que pelear contra el que sigue. Aquí es donde la mula torció el rabo. ¿Por qué dices eso, Epsilon? ¿Por qué eres tan pesimista? Siempre muero aquí. El enemigo que sigue tiene una maña para vencerse. Déjenme ver si me sale. Déjenlo, voy practicando de una vez. Es que necesito hacer esto, esto que estoy haciendo justamente, de saltar y pegar rápido. Necesito tenerlo bien medido, porque si me falla, estamos perdidos, estamos perdidos. Sería la primera vez que muera en este juego, entonces... Sería la primera vez que muera en esta serie, mejor dicho. O sea, no es como que nunca haya muerto, sino que en la serie no había muerto. Y no quiero que esta sea la primera vez que muero, ¿sabes? ¡Tú muérete y dame vida! No me diste vida, qué mala onda, ¿eh? ¿Hay alguien aquí que me dé vida? Dame vida. Nada, qué mala onda. Tú dame. Shit. ¿Dame? No. Ni modo, me la voy a rifar así. Me la voy a rifar así. A partir de este punto es donde van a comenzar las muertes. No he muerto ni una sola vez y aquí es donde se me complica la cosa. Miren, es Iris. Es Iris. Que tiene una esfera que pinta para ser muy maligna la esfera. Una pokebola. Yo le digo la pokebola. ¿Por qué la pokebola? Ahorita van a ver, miren. Agarra la pokebola, la lanza al aire y se transforma. Ahí está, miren. Tiene una pokebola adentro. No sé si lo alcanzan a notar, pero trae una master ball para ser más exacto. Bien. Bien. Así. Chin. Concentración, ¿eh? Estoy callado porque me estoy concentrando. Necesito tener un timing perfecto aquí. Shit. No me salió. Pero ya, ya se muere, ¿eh? Ya. Mi concentración hasta aquí. Hasta aquí. Uh. Es que ahí tienes que tener un timing perfecto. Y más porque se dan cuenta que a veces se laguea el juego. Que en el Legacy Collection quisieron dejarlo así con la velocidad de procesamiento original. En la versión que yo tengo de PS Vita no pasa eso. O sea, corre todo fluido y bonito sin que se trabe. Porque utiliza el procesador total. Aquí no. Aquí te simulan el procesador de la PlayStation 1. Por eso es que hay veces que cuando matas le pegas a muchos enemigos a la vez. Se traba. Se medio laguea. Y por eso necesito el timing perfecto. O sea, medir bien mis golpes. Nada más por esa pequeña situación. Porque cuando se traba, tengo que frenarme, obviamente. Y esperar a que se destrabe para seguir golpeando. De este lado nos vamos a ir por la derecha. Con Mega Man nos íbamos por abajo. Con Mega Man... Ahí voy. Chin. Me dan. Bueno, por lo menos. Qué bueno que me pegó, eh. Porque creo... Creo... No sé si vi bien o no. Pero creo que iba directo a los picos. Así que qué bueno que me pegó. Si no me hubiera pegado, me muero. Ay, jole. Aquí es donde... Aquí es donde va a valer gorro. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Aquí es muy complicado para mí. Para mí pasar esto. Es lo que tengo menos practicado de este Mega Man. Porque le tengo que pegar en la cabeza. Le tengo que pegar en la cabeza a este mono. Y llegar a su cabeza con cero. Está canijo, eh. Está canijo. Pero veamos qué podemos hacer. Veamos qué podemos hacer. Ahí voy. Eso es. Uy, no me salió. No me salió, no me salió, no me salió. No, no me sale. Y no me va a salir. No, olvídalo. No voy a sacrificar más vida en esto. No voy a sacrificar más vida en esto. Vamos, vamos, vamos. Por favor, dime que me sales. Por favor, dime que esta vez sí me sales. Eso es. No. Uy, vieron ese espadazo, ¿no? Esa es la situación con... No, me va a matar. Me va a matar. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. No sé cuántas veces tendré que intentar esto para que me salga, eh. Pero sí, me peló. Sí, guau. Pues, ya sabía yo que hoy era el día, que hoy era el día en que me iban a pepenar. ¿Por qué esa parte nunca la he tenido bien medida en cuanto a eso, ¿saben? Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo nuevamente. No pasa nada. Tenemos todavía cinco vidas más. Y espero que no me lleve al game over. Si me lleva al game over, entonces todo va a valer gorro. Y solamente tengo que llegar a su cabeza y darle unos... ¿Y saben qué es lo malo? Que no ha venido de este lado. Me ha tocado la mala suerte que no ha venido para acá. ¡Ahí está! Casi lo mataba. Casi lo mataba. Por poco, por poco. ¿Vieron a cuánto de vida lo dejé? Porque así es como se tenía que hacer esto. Es justo así como se tenía que hacer. ¡Ay, ahora sí vienes! Esto es lo que yo quería que hiciera en la batalla pasada. Y no venía. No venía. Y ya lo voy a matar, miren. Ahí está. Cosas ilógicas de la vida. ¿Por qué no hiciste eso desde el principio, mono? Me hiciste perder una vida. Justo cuando ya me iba a pasar el juego en Perfect. Me lo iba a pasar en Perfect sin que me mataran ni una sola vez. Y tenías que hacerme eso. Esa parte, les digo. Si la tienes bien practicada, lo haces rápido, ¿eh? Fum, fum, fum. Le das sus buenos espadazos. Un guadañazo tras otro. Y le bajas una cantidad de vida tremenda. Lo malo es que llegar a ese punto está... Está medio complicadón. Está medio complicadón. La que sigue. La que sigue que ya sería la última. Ahora sí. Esta es la última pelea. La última... Bueno, la última entre comillas, ¿no? Porque tenemos que vencer a todos los... A todos los jefes otra vez. No sé si irme primero por los más canijos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que me voy a ir primero sobre los de los más canijos. Y ya los demás los vamos a dejar para... Los vamos a dejar para el final. Primero Magma Dragún. Después voy a irme a derrotar otro fácil para recuperar vida. Después nos vamos a ir contra otro difícil. Y así es como lo vamos a estar haciendo. Esa va a ser mi estrategia. Mi estrategia ganadora de hoy. Vamos, Magma. Concentración. Concentración. Eso. Qué bueno. Espérate, mono. Espérate, mono. Eso. ¿Quién? Eso, buena. Buena, 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 buena. Oye, me tocó suerte, ¿eh? Me tocó suerte. ¿Suerte de qué? De que soltó el cañón de... De fuego... Tres veces seguidas. Cuando hace eso, como se tarda mucho tiempo en lanzarlo... Me puedo poner a su espalda y... Y spamearlo con el ataque. Si se hubiera lanzado... Si se hubiera agarrado lanzando Hadoukens y esas cosas... Olvídate. No la cuento. Me hubiera bajado mucha más vida. En el mejor de los casos... Me hubiera quedado a punto de morir. En el mejor de los casos. Perdón si me estoy alejando del micrófono, ¿eh? Perdón si de pronto me alejo del micrófono, pero... Es inconscientemente. Inconscientemente. La araña esta. Es de las más tardadas en vencer, en realidad. No es que sea complicada. Y menos ya con las habilidades que tengo ahorita. Ya es más fácil... Ya es más fácil ganarle. ¿Por qué? Porque tengo el salto doble. Entonces haces esto. Y haces esto. Mira, ya le das tres golpes de manera fácil. Antes no tenía el salto doble. Y eso hacía que fuera un poquito más complicado darle el tercero. Pero ve. Con qué facilidad le esquivo la telaraña. Eso. Bien. Ya así de fácil lo tenemos a menos de media vida. Nada más es cosa de que vuelva a bajar. Vuelva a bajar. Vuelva a bajar. Híjole, no le atiné. Ahí está. Ahora sí le atiné. Me pega. Claro. No tenía que pasar eso, pero bueno. No tenía que pasar eso, pero bueno. Bien. Quítate, quítate, quítate de ahí. Eso. Bien. Chin. Ahí está. Bien. Media vida. Otra vez me quedé a media vida. ¿Pero qué pasó? Se supone que entré con ella para que me recuperara mi vida. Se supone que entré con ella para recuperar la salud que perdí con Magma Dragun y quedé exactamente igual. Quedé exactamente igual de salud. Eso no es justo. Eso no es justo. Aquí quién sigue. Aquí quién sigue. Creo que es el guajolote. Sí. Creo que es el guajolote asesino. Si logro irme perfect con él, que no me baje absolutamente nada, adelante. Lo habremos conseguido. Será misión cumplida esto. Y si me baja algo, pues ya. Marcho. Tengo que estar full vida para poder matar a otro de los difíciles. Bien. Uno más. Aparece. Híjole. Ahí la regué. Tenía que haberle bajado más vida con el... Lo hubiera bajado más vida con la espada. Vamos. Un poquito más. Un poquito más de precisión porque ahí casi me pegaba, ¿eh? Un poquito más de precisión. Precisión. Yeah. Menos de media vida. Si sigues apareciendo ahí, te voy a desaparecer en un 2x3, cosa. Será mejor que pienses en otra estrategia. Bien. Bueno. Eso me parece mejor. Ay, me pegó. Qué mal. Bueno. Creo que sí alcanzo a recuperar mi vida por completo, ¿eh? Sí. Ahorita que salga, agarro la cosa esa de vida. Y la recupero por completo. Y con eso me iría por el león. Probablemente. Me iría sobre el león. Sí. Es buen plan. Pero antes de irme con el león, por aquí vamos a... Vamos a dejar este episodio de Mega Man X4. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like. Dejando su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No se olviden de seguir votando por cuál es la siguiente miniserie que quieren que subamos al canal. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!